Afectados se han visto algunos de los habitantes del 25 de agosto, toda vez que algunas personas están bloqueando la entrada de este barrio donde residen los trabajadores y familiares de Ecopetrol. Ante este hecho, las personas con violencia verbal ejercen estos bloqueos a las familias. En la entrada del barrio 25 de agosto, siendo hoy más o menos las 3 de la tarde, necesitábamos entrar una carga que nos llegó de otra ciudad y contratamos una camioneta o una camioneta de servicio público. Mi esposa se dirigió a la puerta a guiar al señor y salieron personas del bloqueo a entorpecer la actividad y a decirle que no estaba permitido e insultar a los trabajadores. Llegaron al punto de encararla, pues gracias a Dios no le hicieron daño, ni le pegaron ni le insultaron, pero sí el tono fue bastante fuerte. Estas personas han dejado claro que denuncian estos actos de intolerancia y violencia ante estas personas que están realizando actos de control de ingreso. Hoy en la salida al barrio 25 de agosto, donde hay un grupo de personas que se encuentra haciendo una especie de control a los vehículos que ingresan y que salen del barrio, íbamos saliendo en nuestro carro particular, las personas intentan hacernos el pare, nosotros no accedemos al pare ya que no son autoridad y digamos que seguimos de largo. Como tal, cuando intentamos ingresar nuevamente al barrio, las personas no nos dejan ingresar al barrio, manifiestan que no lo harán porque nosotros no accedimos al pare de ellos y que en palabras de ellos pasamos por encima de ellos, cosa que no es cierta porque vemos que nunca hubo un pare por parte de la autoridad como tal. Las personas que se vieron afectadas ante esta situación dejaron claro cómo fueron estos hechos tensionantes, que por fortuna no llegaron a mayores.